Tendrán que abrir la fogatería ¡Ánimate Chumito! ¡Ánimate Canción! ¡Ánimate Chumito! ¡Ánimate Canción! ¡Vamos Pedro Julián a atacar a la polvora! ¡Vamos Pedro Julián a atacar el cañón! ¡Que vamos a celebrar la fiesta más importante! ¡La fiesta más importante del bravo pueblo insular! ¡Que vamos a celebrar la fiesta más importante! ¡La fiesta más importante del bravo pueblo insular! ¡Piroteinica, piroteinica! ¡Era teña es el poeste! ¡Piroteinica, piroteinica! ¡Era teña es el poeste! ¡Fuera de aquí, falsante! ¡Comerciante, pente, peste! ¡Fuera de aquí, falsante! ¡Comerciante, pente, peste! ¡Harán vaquitas y ruedas, punto etón especial! ¡Con pólvora de estrellas, de las del cielo y el mar! ¡Harán vaquitas y ruedas, punto etón especial! ¡Con pólvora de estrellas, de las del cielo y el mar! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Su lluvia de luz nos cante, que vive al pueblo insular! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Su lluvia de luz nos cante, que vive al pueblo insular! ¡Piroteinica, piroteinica, piroteinica, el arte de hacer cohetes! ¡Piroteinica, piroteinica, el arte de hacer cohetes! ¡Fuera de aquí, farsante, comerciante, pente, pente! ¡Fuera de aquí, farsante, comerciante, pente, pente! ¡Harán vaquitas y ruedas, punto etón especial! ¡Con pólvora de estrellas, de las del cielo y el mar! ¡Harán vaquitas y ruedas, punto etón especial! ¡Con pólvora de estrellas, de las del cielo y el mar! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Su lluvia de luz nos cante, que vive al pueblo insular! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Su lluvia de luz nos cante, que vive al pueblo insular! ¡Piroteinica, piroteinica, pente, pente, pente! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Piroteinica, piroteinica, pente, pente, pente! ¡Que cuando estalle en la noche, su lluvia de luz nos cante! ¡Ven, ven, 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 ven!